Dale, pero la puta que te parió te echo de mierda Salí de acá En qué momento What the fuck Vamos a probar Oh, pero que es un lento La derecha o la izquierda Hola monada, ¿Cómo les baila? Acá Dichello, in-house, comentando un nuevo video Y continuamos con Dying Light Para decision 4 Y bueno Vamos a continuar desde donde nos hayamos quedado Que teníamos que comunicarnos con el SAI Que es nuestra organización A la cual pertenecemos Y bueno, tenemos que comunicarnos A ver qué pasa Vamos a escuchar lo que nos dice El jefe de la torre se llama Brecken Y no es el hombre que buscamos El principal sospechoso es una especie de cacique local Que se hace llamar Rai Está abasteciéndose de Anticina Y luego desangra a cualquiera que quiera comprarlo Llevaré a cabo una misión para recoger Anticina de los suministros aéreos Si no lo consigo Tendrán que buscar otra solución Recibido Se empieza a poner power Como les dije Sigue con tu misión y danos tiempo para pensar Y llama en cuanto consigas Anticina En los anteriores capítulos vimos que la Anticina que están dando los hijos de puntadas Es una Anticina trucha Así que bueno Busca el suministro aéreo en la zona de... What up? De Cal... ¿De qué? De Caldero Ah, de Caldero Bueno Acabo de destacar monada Que he estado jugando un poquito Sí Porque bueno Obviamente Hay visiones secundarios que no tienen nada que ver con la historia Entonces He aprendido algunas cositas nuevas Algunas técnicas Tengo armas nuevas por ejemplo Un mechero de bolsillo Ya lo vamos a ver en acción Y algunas otras cositas más Ah, no, no Con esta no lo vamos a usar ¡Fuera de mi casa! Excelente Vamos a seguir con esto Vamos a tratar de hacer Una o dos misiones Hay un trofeo que No Hay un trofeo que se llama Creo que Esparta Esparta no es No sé Hay que tirarlos así Con una patada Desde arriba Pero matarlos creo Creo que no Basta con Con tirarlos Miren Esta es una técnica que aprendí Vengo corriendo Y le hago ¡Eh, chau, puto! ¡Eh! Los pisos Eso está mortal Está mortal Porque pudo Tres cuartas partes De los suministros aéreos Caen en el caldero Así que si empiezas en esa zona Tendrás más posibilidades De conseguir el suministro Antes que nadie Bien Acá hay un Me parece que acá hay un Hay alguien pidiendo auxilio ¿No? ¿Pero dónde? ¿Acá arriba? ¿A dónde? Acá Amigo ¿Dónde estás? Quiero ¡Ah! Quiero salvarlo Amigo ¿Estás acá? Ahí está Ahí está el zombie ¿Pero cómo entro? ¡Oh! ¡Sí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! 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 ¡Hijo de puta! ¿Dónde está? ¡Patada! ¡Perfecto! Cabe destacar también Que tengo por ejemplo Esta Esta ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Fujen petardos! ¡Fujen petardos! Hay cosas así Y como ven Estoy más Estoy más agresivo Con estos putos ¡Ah! ¡Pará! ¡Pará! Porque cuando íbamos a salvarlo Este había una caja Acá ¿A dónde estaba la caja? Ya vamos Ya vamos Ya vamos monedada Ya vamos monedada Hay que Hay que Hay que buscar todo Porque acá tenemos Mientras más Encontrar Mientras más cosas Encontrar Más cosas Podemos hacer Entonces Todos los monos Estamos más seguros Tenemos más armas Para romperle la cabeza Este negro Hay que hacer Los bosta Todo No hay que dejar Uno ¿Quién? Tengo que buscar Jave Me acerco a la zona De lanzamiento Perfecto Encuentra un refugio Y espera Ya tengo el refugio Nos hemos dado cuenta De que la mayoría De suministros Han aterrizado aquí Bien Yo ya tengo mi refugio Acá Activa La trampa No ¿Puedo dormir? No No puedo dormir Entonces ¿Para qué carajo Me dice que espere? ¿Qué tengo que esperar? ¿Que caiga? ¿Tengo que ver al cielo? Algo así Hola Me parece que A ver Vamos a ir Por los cables Obviamente que no puedo caminar Entonces no me detira No voy a ser tan pelotudo Entonces me voy a mandar Un poco más por la zona A ver Vamos a ver si mandándonos Por acá Ahí está una caja ¿Adónde? Parece intacta Voy a ver ¿Qué hay dentro? No Esos que gritan Son los que corren Uy Puta Oh Excelente Pero Yo quiero Tengo que empezar Tengo que pegarles un poco Y después matarlos Ay No tengo con qué agarrarme Agarrate Bien 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 ¿A dónde está? ¿Acá arriba? ¿Acá? ¡Alta caja! ¿Eh? Nada Aquí no hay nada Oh Avioncito Ah Ya Sí Lo he visto Por desgracia Han aterrizado en otro sitio Pero estás cerca Ve por las cajas Antes de que alguien se ¡Puta madre! ¡Vamos! 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 Acá es donde se va a armar La podrida Acá es donde los supervivientes Nos vamos a cagar a palos Nos vamos a cagar a palos ¡Ay! ¡Agarrate! Ahora Date vuelta Date vuelta ¡No! ¡Oh! ¡Dale! ¡Pero la puta que te parió Te echo de mierda! ¡Ay! ¡Sale de acá! ¡Bueno! Acá está Acá está Acá está ¡Chao! Por abajo Perfecto ¿A dónde? No me enfrento A los muchachitos De Rise Bueno Esperemos que el segundo Siga Con vida Dale Pelotudo Métete Métete A estos lugares Donde tienes alambre de púa Y no puedes salir Corre como chango Corre, corre ¡Oh! Parkour Yeah ¿Qué? ¡No! ¡No! Hay un grandote No quiero pelear contigo Grandote No No quiero Ya ¿Qué? ¿Puedo o no? No No, no puedo No, 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 no Buenas nocheser ¿Por qué me meto en esto? Yo solo quería ser popular Dale, boludo Corre ¿Dónde está? No veo un pedo ¿Qué onda es el humo? ¿Ese es el humo? No ¿Qué va a ser el humo? Una pared pinta de rojo Que no hay humo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El humo puto Pero se oye Cagó muriendo el humo Acá puede ser que el humo No hay bosta Uy, Dios Hola señor zombie ¿Ha visto una caja de suministros? Gracias Tiene que estar por el techo Caigo una A ver La madre Pero el humo se desvaneció Ah, pará, pará Pará, caído Ahí está Sí Bueno, tengo dos negros ahí abajo La idea es machacarlos No La idea era caerles arriba Espera No ¡Ay! ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Puto Bien Perfecto Putos de mierda A ver Antes Antes de mandarme cualquier caca Bien Esta linterna la voy a llevar Porque creo Todavía no la he usado Esa linterna monada Creo que Me va a servir para la noche Para no llevar la linterna blanca puesta Porque ahí es donde los negros se vienen Habla Crane A punto de coger un suministro de Anticina Bien Crane Tienes una nueva línea de operaciones Fija tu atención en Rai Escucha atentamente Es muy probable que Rai sea nuestro hombre Así que si encuentras un suministro de Anticina Destrúyelo ¿Cómo? ¿Por qué? Podrás ganarte la confianza de Brecken Puedes ser una especie de emisario Y entrar en contacto con Rai Pero hay civiles que dependen de esto Nuestro plan se centra en el interés general No lo olvides ¡Pertace loco! Llévate un par ¡Pero yo me llevo una caja para mí ¿Eso significa que se hace de noche? Estoy en la zona de lanzamiento No hay altísimo ¡Nada! ¡Mierda! ¡Mierda! Bueno, vuelve Angel, cuidado Las pesadillas se han despertado No lo dejes que te miren ¡Mierda! Debe de haberme oído What the fuck What the fuck, negro Tengo que correr Todo esto es un pesadillas Acabo de sacar un trofeo, algo así, que se llama fiesta de graduación O algo así, no No, pero está lleno de eso, bicho Dale, boludo, corre Yo no sé para qué sirve esta linterna, sinceramente Sirve para perderme Claro, sirve para que me cague perdiendo el solo Curate Curate, curate, curate Bien ¿Puedo entrar a una zona segura? Sería más fácil, ¿no? Que me quede dormir en una zona segura ¿O no? ¿Puedo? No, regresa a la torre, dice Persecución evadida Sí, por cuánto tiempo está evadida Uy, la puta madre, la tensión La tensión que tuve con ese bicho Acá está, acá está, acá está Uy, diocote Oh, fuck, shit ¿Qué dice? Todos los puntos de agilidad y potencia obtenidos durante la noche se doblan Si sobrevivir la noche fuera de una zona segura Se te recompensará con puntos de rango de supervivencia Si escapas de una persecución durante la noche Se te recompensará con puntos de agilidad y sinat Perfecto Me recagué cuando me apareció ese de frente No sabía para dónde correr, nada Tengo puntos de habilidad para gastar Bueno, vamos a gastar primero los puntos de habilidad ¿Qué tenemos? Cuando te hayan agarrado Podrás liberarte más rápido de los mordedores Reduce a la mitad el daño al caer Es buena Si pegas una patada mientras te deslizas Romperá las piernas de los enemigos Para conseguirlo pulsa L1 mientras te deslizas También está bueno A medida que tu cuerpo se vuelve más atlético Podrás regenerar tu salud a un nivel superior Eso está bueno Derribo a los enemigos mientras vas corriendo Con una patada Vamos a ir con este Vamos con el derribo de patada Porque a mí siempre me gusta saltar y pegar patada Así que bueno Oh, se puso muy, muy tensa esa parte Dios Encima eran Son muchísimos Sobrevivido Y así se dan pesadillas Que durante la salida nocturna No es precisamente un paseo Tengo que ir a decirle que no tengo antecina Odio tener que mentir Pero el Sai lo hace por el interés general El interés general es... El interés general es... Tirar una bomba contra Harran Y hacer bosta de la ciudad Pero no... No es bueno ¿Qué hace esto, puta madre? Felicidades Has sobrevivido a la noche Lástima que tu salida no fuese bien No sé qué bosta hace Alfie te está buscando Está abajo, en su taller Negro Negro, violeta Negro, negro, violeta Negro, negro, violeta Eh... A ver, vamos a ver si podemos... Eh... La, 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 la... Tenemos algo para vender Cigarrillos, nada más Y... Diseño Llave de... Be franklin No sé qué carajos es Pero vamos a comprar Hacha pesada, desbloqueada Me alcanza Hacha Vamos a comprar un hacha Vamos a tener esa hacha Vamos a ver qué podemos hacer Más o menos Vamos a ir entonces Vamos a ver la breca Brecken, a ver Sé que necesitamos anti-cina Pero... Comprársela a Rice Estás de broma, ¿no? Por Dios, ya iré yo No tengo miedo Bajo ningún concepto Eso ya lo hemos hablado No, no lo hemos hablado Tú lo has decidido Yo... Iré yo ¿Lo dices en serio? A ver Rice no sabe quién soy No me ha visto nunca Parto de cero, ¿no? Lo que sucede acá Es que Sai quiere que Hagamos bosta a la andesina Para poder meternos Con el otro hijo de puta O sea, para que el otro hijo de puta Confíe en nosotros La base de Rice está aquí Ve allí Averigua cuál es su precio Y... Vuelves a mi salvo Puta madre Odio cuando los juegos Te hacen esto En serio A mí me gusta A mí me gusta Que los juegos O seas héroe O seas malo Que vos puedas decir No, que seas bueno En algún momento O malo en otro No, eso no me gusta Comprá la andesina a Rice Pero que... What the fuck Tengo que... No, decime que puedo dormir Porque no quiero salir de noche No quiero salir de noche Jaja Espera que se haga de día No voy a dormir Y sí, me voy a dormir Vamos a hacer las misiones en piola Pero no se preocupen, mona Porque vamos a hacer misiones de noche No se piensen que... Que vamos a jugar solamente día Porque justamente Este juego es de noche Nada más que ahí tuve Ese primer encuentro Que no me gustó mucho La verdad Tuve un poquito de miedo Les voy a ser sincero Tuve miedo Eh... Bueno Antes Quiero ver Acá Esta 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 La vamos a sacar Vamos a poner el hacha Bueno Estas armas Las vamos a llevar Por las dudas Porque tengo armas Modificadas acá Mmm Mmm Vamos a ver si acá puedo No sé si tengo Nada No tengo ninguna ranura Vamos a ver Diseño La sanguijuela Sanguijuela Paralizante Soplete de bolsillo Inmoviliza Bueno Estos son diseños Que podemos agregarle a las armas Entonces Le agregamos Ya sea electricidad Eh... Impacto Eh... Fuego Y esas cosas Ahora Al hacha A esa A esa hacha grande Que compré Creo que la quiero hacer eléctrica O O fuego No El fuego Solamente cuchillo Machete Inmoviliza Ah Para inmovilizar Bueno Puedo agregarle eso Nomás Para que Sea inmobile Sanguijuela No No me deja el cuchillo Bueno Vamos a crear Vamos a aprovechar Vamos a crear Unos cotiquines Vamos a crear Petardo Ganzúa Tengo muchas No las vamos a crear Ganzúa Porque Por inmovilizar Para otra cosa O sea Los materiales Por inmovilizar Para otra cosa Vamos a crear Molotov Otra molotov Las molotovs son una masa Perfecto Ya tenemos todo esto creado Así que Nos vamos a ir a hablar No Nos vamos a ir a comprar La anticina A raíz Esta vendría siendo La segunda misión De este Geoply Que espero Monadas Están disfrutando A pleno También está tan desesperado Que quiere pactar Con el diablo Raíz Ya que tengo que averiguar Si fue Raíz Quien robó El documento Secreto del Zay Esta es la ocasión Perfecta Ay 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 Yo creo que los del Zay Son un hijo de puta Porque Que les cuesta Y salvar a los que están ahí Los sobrevivientes, los supervivientes Y listo, salvan a los supervivientes Se los llevan, chau Se olvidaron todo Y hacen bosta jarra, a la bosta Pero a ver, todos los que sabemos O sea, los que nos gustan los zombies Y sabemos sobre las epidemias Estas de los videojuegos y demás Vamos Dejá, dejá de hablar Que estoy hablando yo con la gente acá El virus se expande, gente O sea, vamos Bueno Entonces, preséntate Arrace, eh, buenos Estabas acá, porque ahora cuidan dos Sí, what the fuck Bueno, vamos nada más Rain, lo que estás haciendo es muy valiente Sé que lo haces para redimirte Porque Amir murió por salvarte la vida Lo hago porque es la única manera Si no conseguimos la ampicina de Reiss Empezará a morir gente, ¿no? Sí, tienes razón Conocí a Amir justo después de originarse el brote No lo traté mucho tiempo, pero... Era el mejor hombre y el más respetable que he conocido Solo quiero que sepas que no te culpo Amir asumió el riesgo Y Crane Agradezco lo que estás saliendo por nosotros Yo... Mira, Jade Hablaremos cuando vuelva por antifina ¿De acuerdo? Está bien Un buen beso ¿Qué puede ser? Puta madre ¿Ven lo que les digo? Este no me... What the fuck Estas son las cosas que no me gustan Cuando los juegos te obligan a ser malo A ser bueno Cuando deberías de tener De tomar dos caminos Ey, estas zonas seguras las tomé yo ¿Por qué hay gente acá? Bueno, no sé Mientras me dejen entrar a la zona segura cuando necesite Bueno, tuvimos el primer contacto monada Con las pesadillas Que así se llama Ah, tengo que probar esto A ver, vamos a probar Oh, shit Fuck Me encanta Me encanta A ver Uy, para Vamos a probar Tenemos que probar un hachazo de esto A ver Oh, pero qué Foculando Dale, caete Toda hora pa' acá, ese Bueno Ahora sí, vamos a continuar Acá hay un Hay un What the fuck Me molesta cuando se llenan de negro Así no tenés salida Eh Hay un tipo acá ¿Qué haces? Se prende foto Somos un fray, pero soy de un colchón ¿Por qué lo único que tenés? El gobierno nos llenó una cabeza de promesas a todos ¿Eres un limpiador de ventanas? ¿Un mecánico? ¿Un obrero? El mundial te cambiará la vida Tu mundo cambiará Nuestro mundo ha cambiado No podemos matarlo Pensé que podía matar Echa un vistazo a tu alrededor, amigo Echa un vistazo y piensa Debería apreciar lo que tengo Aquí Y ahora Yo aprecio mi martillo Y mi hacha Bien ¿Me dejaste hablar? Gracias Estas monadas son charlas de supervivientes Así como están las charlas Como que están los rescates Y bueno, hay que hacerlo Porque son parte de un trofeo Y para progresar Con el personaje Así que bueno Me lo tengo que comer Y ustedes también A lo sumo que lo edite Pero no Se lo van a comer Wow Qué culiado No ¡Vaya la puta que me parió! Bueno Uy, Dios santo Encima no tengo No tengo No disparen Manos arriba ¿Qué quieres, cabrón? Vengo a ver a Rice De parte de Brecken ¿De Brecken? ¿Ese pendejo de la torre? Bueno ¿Qué quiere? Vengo a hacer un trato ¿Qué clase de trato? Eso se lo diré a Rice No a sus lacayos Está bien Que pase Va a ser divertido Gracias Bueno Tengo Tengo muchísimas municiones Tengo muy muchas municiones De fusil Y de pistola Que he ido encontrando Pero no tengo Ni fusil Ni pistola Oh, shit ¿Hace cuánto que somos amigos, Osman? Somos amigos desde hace mucho tiempo Por eso me sorprende tanto ¡Que me robes! Te me haces conocido ¿No te he visto antes? Ahora te voy a dar a elegir Es muy sencillo ¿La mano derecha? ¿O la izquierda? Izquierda ¿Mi izquierda O tu izquierda? ¿Qué cosa más linda? ¿Qué es el de la torre? ¿Qué quieres? He venido a hacer un trato Un trato Para conseguir Anticina Estáis desesperados Este puto El de la izquierda Es el que nos agarró Al principio Cuando caímos ¿Tu ayuda? ¿Tu lealtad? Igual acepto las dos cosas Habla con Karim Es uno de los nuestros Haz lo que te pida Y puede que Rice Les dé un poco de Anticina ¿Lo has entendido? Creo que no tengo más remedio Muy listo ¡Qué hermosa mano! ¿Puedo agarrar ese machete? ¡Mortal! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tendrías Televisores 42 pulgadas? Monitores No sé ¿Qué sé yo? Preséntate ante Rice ¿Y dónde está? ¿Por dónde entro? ¿Por acá? Vamos a ver qué pasa Oh my god Oh my god He conocido a Rice Jade tiene razón Es un psicópata Y también es el agente Que traicionó al Sai Ahora tengo que cooperar Con este cabrón Por la misión Y porque tiene muchas reservas De Anticina Puto virus ¿Cómo es eso? No entendí Y también es el agente Que traicionó al Sai ¿Qué? ¿Un agente? ¿Lo mandaron antes que a mí? ¡Contéstame! ¿Quién le decía basura? Punto Pelado, punto Ahí estás Rice me ha dicho que vendrías Soy Karim Grein Karim Benzema Tengo un tío que vive en Texas ¿Eres de Texas? ¿Eres un cowboy? Soy de Chicago Bueno, Al Capone Estaremos en contacto permanente por radio Así me aseguraré Soy del Bronx New York Bitch Big Bang forever Bien Ahora hay que trabajar Para estos puntos O sea A ver Vamos a ver ¿Qué hay acá? Vamos a ver si podemos Si tenemos Para vender algo Pero bueno Estamos bien Con miedo La Anticina que tienen ¿No? Hijo de puta ¿Vamos a irte a nosotros? ¡Jamás! ¡Pendejo! Tu mamá ¡Pení! ¡Sale afuera! ¡Vamos las manos! ¡Vamos las manos! Acabo de conocer a un caro Karim Creo que es la mano derecha de Rice O por lo menos La derecha de la izquierda 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 Karim me ha pedido que arregle unas antenas Me encanta ser el mandadero A mí no Hijo de puta Quiero matar zombies Quiero subir de nivel rápido Así matamos zombies Como Super Motherfappers Cackers Never Overscovers Troubles On the fovers Tengo que dejar las drogas ¡No tomen drogas! Bien Las antenas están afuera ¿Te puedo pegar un palazo y me llevo tu arma? Ya está lleno de negro Todo esto La puta madre Chao Putos Chao Putos ¿Dónde está? La antena me parece que está arriba de ¡No! Ah ¿Comunicarme con el SAI? Tiene pinta de turco Suleiman No Cree que soy uno de los de la torre De hecho Me tiene saltando de tejado en tejado Antes de darme la antecina Recibido Haz todo lo que te pida Recuerda que necesitamos ese archivo Estupendo Cambio y fuera Bien Hay que mantener todavía Nuestra identidad oculta Así que monada Vamos a dejar el capítulo Este del día de hoy De Time Light Acá Así nos seguimos extendiendo Y bueno Ya hicimos dos misiones bastante importantes Pasamos esa primera noche No se preocupen Vamos a seguir con las noches A full O sea Cuando esté mejor el personaje mío Vamos a hacer noche Así Nos cagamos a palo con todo Así que Espero que les haya gustado Si es así Recuerden dejar su like Si es tu primer video Suscríbete Checa las otras series Que están súper buenas Todas O al menos eso creo yo Porque las disfruté Haciéndolas para ustedes Y bueno Comparten el video con sus amigos Y nos vemos en el próximo video Adiós Chau Chau